Música 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 Siamo tornati nel nostro vecchio istituto Come dicevo prima, questo era genetica todo lo que ha hecho aquí, donde hallábamos cerca de 530 niños, todos los que hallábamos en silencio, y con dispiace que hemos dejado la sede de Piotr Gostegno, porque hace 50 años que he estado inscrito a la asociación, en 2012 he estado inscrito a la inscripción y ahí he visto la mi giovineza, he conocido mi amore, me he sposado, me he empezado a mancarlo y entonces de Santo Stefano son de tres recuerdos, muchos amigos he conocido, cuando la sede era mucho más grande, eran muchos ancianos, yo los llamaba fratelli, eran fratelli mayores lo estoy conveniente porque recuerdo volentieri Locatelli, que hizo el presidente del à esté francisco, desde ahora mismo, por un libro de arquitectura, que varsía y todo el Bowlería Ben будет lleno y luego preciese y tantos amigos que se han abandonado y que recuerdo volentieri, espero que lo Así que esta es la nueva sede, un poco más pequeña, pero acogliente, elegante, y espero que los partidos que no se encuentran la sede del Piazza Antosteto puedan venir con esta nueva sede. Para entrar en el 2012, quiero agradecer también el presidente Calderini, que tenemos un encuentro con la disponibilidad del grupo de Piazza Antosteto que hicieron esta nueva sede. Los coloros de la Tama, el título venimos fuori a seguido del 2011, que eran los 150 años de la Unidad de Tama. Hemos volto a continuare con este filone, creando en nuestro calendario los colores de las regiones de Italia, las primas 13 millones de años, partiendo de la Rombardia y luego de la Cierta, 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 la Cierta. El próximo año creeremos de hacer otras versiones de la Cierta que nos veremos, pero en el segundo año, podemos hacer más de la Cierta, 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 la Cierta. ¿Por qué esta finita? Porque las dos asociaciones existen tanto tiempo, en la Cierta, la Cierta, la Cierta… la Cierta, la Cierta, la Cierta… se必an es萨ómica, mi ha valido la Cierta, mi ha valido la Cierta… la Cierta… la Cierta… …degue una bata… Y me invito a mí a todos ustedes que van a participar, que estaremos presentes también a nosotros en el minuto 4 de octubre. Y luego debo agradecer a todos los poetas, que, como hace años, que se creen en nuestro calendario, ellos deberían ser conocidos así, cercando la homogeneidad, cercando la homogeneidad, cercando la homogeneidad, y luego debo agradecer a todos los poetas, quiero decir, que se creen, son un poco de sentimiento, y realmente toco un poco, porque hay algunas poesías de este año que dejaron realmente intensidad, y que me llamo, 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 y que se me llamo, que me llamo, que me llamo, que me llamo, que me llamo, yo llamo Gracias. 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 La pittura racconta la sua storia di estri, di colori, di slanci, impresti. Nell'eteria, in crisi, di emozioni e vibrazioni. La scelta di quello che è la vibrazione, la forza di questa associazione che va avanti dal 1800. E poi vedo che il nostro amico molto sorgentino che ha esposto, è stato lui che tramite ci ha dato la spinta e ci ha portato qui. Ma noi già frequentavamo i martinisti. Qui c'è la signora e poi Maria, lei era socia dei martinisti. Si, si ricorda. Nella ricorrenza, tra l'altro, di questi 150 anni della storia della nostra parte a Italia, ci ha inorgoglietto ancora di più gli artisti. Ed è l'Italia delle regioni. 13 pitture di vagutta selezionati da una giuria per questo evento sono i protagonisti delle opere qui esposte e le cui immagini sono riprodotte sul calendario del 2012 che voi avrete, voluto dall'associazione Es Martini 6.000. Questo è un appunto della pittura dei pittori che vi diranno loro come sono composti questi quali, perché li hanno fatti, perché hanno certo la regione, tutte queste cose. Vi ringrazio della vostra partecipazione e del vostro affetto che ci date. Grazie. Beh, adesso ho parlato troppo anche, quindi direi, ci ringrazio la vostra partecipazione e poi vi ringrazio la vostra partecipazione e soprattutto quest'uomo qua, che si è dato la parte, perché... Grazie. 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 Gracias a todos por estar aquí presentes Y también este año yo presentaré los pintores y los poetas que darán voz a sus pensamientos Yo partireé con quien es en copertina que es el presidente Calderín ¿Vale? 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 Es él quien ha usado su padre ¿Vale? 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 Es un pintor que él, por lo tanto con Manuotiano Si vení tipo a Pintor, ¿no? Ha escrito 20 ¿Vale? Es el mejor suelente ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.